Ahí queman las viñas, por las viñas del vino, sí, y ahí puedes entrar a visitar la fábrica de vino, y ahí te van a degustar el vino que puedes comprar. Yo me acuerdo cuando vivíamos aquí, que pasábamos por ahí, y Domecq, decía Domecq, algo así, ¿verdad? Y en el aceto, y adentro hay una señora que vende picos. Tengo una hermana, ella renta una casa, ya una de mis hermanas, renta una casa cerca de Rosarito, que le hace, dice que está muy cerca de la playa. Ella sabe mucho el hipotecate, yo creo que ella conoce más. A ver, ¿esto es todo? Mande. Acabamos de llegar, estuvimos de vacaciones. Me cansé, nada. Ay, qué bueno. Y no, vos está haciendo frío. Ay, qué rico. Me gusta el frío. Nos olvidamos. Oh, sí, del calor. Un trasero y todo hace falta. No, es que tiene una terraza en frente. No, es que tiene una terraza en frente.